Hola, aquí estamos nuevamente en el ABC de la definición para analizar dos jugadas puntuales que se presentaron en la última jornada. La primera tiene que ver entre Envigado y Junior. Aquí hay un cambio de orientación del defensa de Junior. Aquí querían jugar con Vaca. En primera intención, recuperan y Vaca ahí sale de la marca y luego se busca su espacio para definir de gran manera. Primero viene el movimiento para despegarse del defensa y luego con empeine borde externo, de adentro hacia afuera, marca uno de los goles frente Envigado. Y la segunda se dio en el Clásico, la fecha, entre Millonarios y Atlético Nacional. Aquí un contraataque, bien manejado por McAllister Silva. Y aquí va Gerrard. Aquí iba en diagonal y llegando al área hace un movimiento que lo único que hizo fue cerrarse el ángulo. Es el movimiento que hace como si va a definir con borde interno y después cruza el balón cuando ya estaba totalmente tapado por el arquero. Tenía haber tenido otras opciones, por ejemplo, ahí picársela al arquero o buscar la gambeta en velocidad y para marcar su gol. Bueno, estas fueron las dos jugadas y bueno, hasta una próxima en el ABC de la definición.